Huele a sopo, esto huele a sopo A sopo en camión Cheers ¿Por qué esa cosa no sabe a sopo, güey? Wow, mira esto Son unos doritos ruleta Unos son picantes y otros no Hay queso acelerado y queso picante Creo que esto va a ser divertido que lo juguemos ¿Qué opinas? Aquí venden platanitos con chicharrón Qué loco, nunca había visto esta combinación Vamos a llevarlos para probarlo Mira, estas palomitas son de caramelo y maní Pensé que era pasta, pero este pene son papitas Con limón y ajo, hay que llevar unas estas Hola, amigos, ¿cómo están? El día de hoy estamos con Claudia Y vamos a hacer una degustación de papitas Vamos a hacer una cata de la patata Edición Panamá Cata de la patata Es edición Panamá Nosotros nos aventuramos al supermercado Fuimos al rey Sí Y fuimos a Rebismed 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 Y elegimos las cosas más extrañas que encontramos Se las presentamos, ¿no? Sí Tenemos popotitos de pene Esta popi de caramelo y maní Platanitos con chicharrón Y estos que saben a costillitas de barbecue Estos meneítos Estos meneítos Clásicos Estos meneítos Estos meneítos Estos quesitos Y estos de Rick Apoyo Estos que están bien rados Que se llaman cornados Y son como conitos de nieve Ok, empezamos Yo creo que con los meneítos Siento que los meneítos van a estar normalitos Siento que son los chetos panameños Y literal, no le echaré muchas ganas Porque la mascota es un cheto Es una persona adulta mayor Huele bien, pero también chiquititos Realmente fue un meneíto No un meneo, meneíto Para mí esto es un camarón Y están muy buenos, la neta Como que si les falta pigmentación Es un corazón Es un corazón Es una oreja mal hecha La tuya como que debió haber estado más así Para que fuera un corazón No, mi vista había una oreja mal hecha No saben o no Realmente es maíz Como que al principio sentí un poco de queso Y luego ya fue que Bueno, esto es polvo O sea, no sabe mal Pero no sabe a nada Meneíto Es como si dejaras los chetos así guardados Vamos a probar estas Esto es pasta Esto es pasta vuelto Papitas Esto es de la gente que sí Que Héctor estaba huevado a llevárselos Y es de limón con ajo Vamos a ver qué tal nos apesta a los hicos Huele un poco terrible Huele como a plástico e intoxicación ¿Verdad que huele raro? Huele como a caja cuando abres algo nuevo Huele como a cartón Que realmente no debería oler así Pero bueno Nos vemos del otro lado Me recuerda a los Doritos 3D ¿Qué insultos les acabas de decir? Bueno, pero esto no es pasta No sabe mal Sí sabe como a sal y ajo al final Sabe a crutón Sabe a crutón A eso sabe No, esto quisiera saber a crutón Esto no sabe a crutón No es tan mal ¿Sabes qué? Sabe a crutón ¿Qué es eso? Ay, me estás mareando Qué feo, pelado Payasito Payasito, güey ¿Quién le ha salvado la vida todo este tiempo? Yo, su servilleta Chopper personal 24 horas ¿Sabes qué? Deberíamos de abrir estas ya Estas Doritos Viene una buena y una picante Así que antes de abrir cada una Vamos a agarrar una de la ruleta Ok Que por cierto, algo de Panamá es que aquí las cosas sí pican No es como en Colombia Ay, sí, estoy asustada de nuevo Cada quien toma uno y a ver cómo Ah, o sea, todas se ven iguales Pero puede que pique, puede que no Exacto Suerte Esto está buena Se me hace que te engañaron Me gustó O sea, sabe a Doritos normal No, pero es que hay normales y hay picantes A mí se me hace que te vieron en la cara Porque realmente salió puro Doritos Por eso No estás entendiendo la dinámica Sí, o sea, se supone que aquí están mezcladas las papas de chile y las de no Por eso, solo agarraste uno Es obvio que sepa Doritos y no te tocó de los otros Pues sí, pero tú cómo sabes que realmente te va a tocar de los otros Pues por eso vamos a seguir agarrando Hasta que se acabe la puta bolsa Vamos a probar esto De caramelo y maní Esa sí estoy emocionada Crema de maní con caramelo Siento que no me dan a p***ar Y si no voy a estar muy triste Yo creo que nuestro ánimo no debe depender de esto Yo creo que sí La comida es muy importante para mí ¿Huele bien? Huele a maní Pues porque le echas todo el otro Huele a quemado ¿Saben las palomitas que están al final? Cuando ya llegas tarde Te dicen, ya no voy a sacar otra Todavía no tan quemado como eso O sea, están buenas Claramente me lo hacen Sí, a mí sí me gustaron ¿Qué nos falta? Vámonos por estas dos Parece piñata Bolo Tú abres el quesito Y yo abro el pollito ¿Va? Ok Ah, esto está bien duro Tienes que te diga Aparte te aventé Un trozo De Dios sabrá Si era lo que comimos hace rato La palomita de ahorita O algo que traía en el día Un poco de comida china Saltó de tu boca Está duro Realmente, Iguero No lo vas a abrir No lo vas a abrir Uy, esto huele muy bien Esto no huele nada bien Huele a pedo Huele a pedo Cuando te echas un pedo abajo de la sábana Esto se le abre Te ríes porque es verdad Huele a pedo abajo de la sábana Huele a mi sí me gustó eso Y esto huele como cuando vas a la pollería Pero ya van a cerrar Entonces ya está como O el pollito acostadito así desde hace mucho tiempo Huele a sopo Esto huele a sopo A sopo en camión Cheers ¿Por qué esas cosas van a saber a sopo huele? Que soy una dama Bestia huele Es la peor papa que he probado en mi vida Efectivamente sabe a sopo No, ¿sabes a qué sabe? Entonces No, 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 no Ese último after take Es sopo literal Huele Si es sopo Huele Me apesta el chico sopo ¿Cómo dices huele a hacer papitas de pollo Y saben a sudor? Huele Popi, te amo mucho Huele, son las peores papas que he probado No, lleva esas Saben a cartón Bien fea Por eso huey, para de cartón No, bien fea Huey Pero no la vas a escupir, ¿sabes? Es como Es que sitio deshidratado Esto es queso, queso, queso Popi, te amo Esto es queso deshidratado No, no, son papas O sea, ojete Te reto que por eso No, no, de verdad no Hay que Una vez Si quieres mantener esta amistad No voy a tragarme otra Pues como A ver Torito número dos Ay, me sio la pelada Ojalá te pique un chico Es el mismo p*** Que queso de hacerla Ay, ya Como pagó cuatro dólares Y no sé qué Llega el p*** O por eso ¿Qué te parece si probamos algo Que crece de los árboles? Yo creo que me preocupo mucho Que aquí el chicharrón Sí sabe amargo ¿No? ¿Te acuerdas cuando lo comimos? ¿Sabes qué me preocuparía? Que aquí el pollo se pasó Huele, huele lo primero Si huele a granja Voy a agarrar un platanito Y un chicharrón Hijo de tu p*** Madre ¿También plátano y chicharrón? Sí El canapé completo ¿Lista? No, a mí me tocó Un trozo de pezuña Y en el ¿Qué te gusta? Huey, perdón Sabe mucho marrano De verdad Ay, qué Ya estamos en el azul, tío No, no, no Ay, no, bueno Quédate bien Llenos cargos En la TV No de nada Ay, buena pinche queso, huey Es que aquí dice Cuidado Algunos doritos son médicos A ver, se refiere como Algunos doritos en el mundo Mierda, chiquitas Pal p***o que le da esto No se refiere a las de esta bolsa Es como Algunos doritos Pero ¿sabes qué me da felicidad? Que el huey de marketing Por gente como tú Tiene trabajo Voy a decir algo Y esto es bien real Si me está picando algo Al final Y esto ya no es bromo Y el dorito no me debería De picar al final Entonces Una de dos O es Diosito orcándome O es Diosito orcándome Vamos a probar estas dos Los coronados Y las crocantes Fíjate que estas parecen Los doritos 3D Ah, literal Estos sí parecen Torito 3D Siento que estas Las voy a amar Huele a cartón Está bien No son malas Sabe a carnitas No saben a nada Mmm Estos son buenos Estos ven como a carnita Ay, pero se siente el mamano A ver, voy a intentar Que a mí me salga Y por eso No crean en lo que ven Vamos a probar esto Estas son las que más me emocionan Yo a mí me preocupo Porque ya he probado Este tipo de Hay unas de Twixie Y de Oreo Están bien ricas Pero estas nunca las había visto Son de Sour Patch Tudor Huele a una felicidad De ilusión Me da mucho problema Que huelen así Porque es una palomita Huevo ¿Qué? ¿Qué significa eso? Es que exagerado Oye, te está dando Una embole ¿Sabes? ¿Sabes? Cuando se te queda La embole a un pedacito Ya me quedo, güey Estás bien No sabe fea Pero Dios Dios me dice Cállate, cállate Cállate No, no sabe mal Pero es algo abominable Esto que estamos comiendo It's a no for me Vamos a elegir Nuestras Tres peores Y tres mejores Definitivamente No hay una aberración peor Que esta Son las peores papas Que he comido en mi vida Es que huele Y sabe Uy ¿Tú por qué sabes? ¿Por qué sabes cómo sabe el coco? No, no, no Aquí no leo Yo estoy en asiento blanco De tanto desodorante ¿Cómo pasó? ¡Oh! ¿Cómo pasó? No, pero esto sí es una lo peor Porque he probado Sí, sí huele A mí Estas cosas de cara Sí No nacieron para estar en este mundo No Y están bien caras Y los meneitos Ay, los meneitos no son malos Simplemente no lo menearon bien Sí, pero no son lo mejor del mundo Y Vas a escoger unas favoritas tuyas Y unas favoritas otras ¿Hay tan poquitas? Sí Bueno, hay que ser honestos, ¿no? A ver Mis favoritos fueron Estas costillitas barbecue Los sour patch kids Y estos quesitos a mí sí me gustaron Porque es quesito Es quesito Es quesito Pues Ana con la Y tú como solo Una vez conocerás Catador ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué fea pelada! Mi favorita voy a meter ¡Qué fea muy dicha! Mi favorita es Apri Que realmente sabe de caramelo Yo nunca sentí el manito O sea También me engañaron Pero fui feliz Pues las palomitas ganaron hoy No olviden dejar su comentario Un jijiquito Un emoji ¿Qué papitas quieren que probemos? Y Claudia Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy E ilustrarnos ¡Bye!